Hola, mis amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy súper emocionada porque el día de hoy tenemos con mi invitado a Leonardo Acevedo. Es un escritor que, bueno, ya lo vamos a conocer. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias a las directivas por la invitación y por el tiempo. Mucho gusto, Leonardo Acevedo. Oigan, esta sección me encanta porque aquí en Confianza, hace rato, Leo me estaba platicando por qué su libro no está impreso y yo quiero que ustedes escuchen eso, cuéntanos. Bueno, ahorita el libro solamente lo pueden encontrar en digital. La razón por la que no lo hemos publicado de manera impresa es porque estamos buscando algún editorial que trabaje con papel reciclado, tratar de contaminar lo menor posible, entonces mientras estamos en la búsqueda, pues lo más amistoso con el ecosistema es la versión digital, entonces lo pueden encontrar así, pueden leerlo en su tablet, en su compo, en su celular. Y nos abramos la contaminada. Oigan, ¿y en qué te basaste para escribir este libro? Este libro habla mucho de los fallos, habla mucho de cómo las personas tienen que sobreponerse ante algún obstáculo. Yo intenté publicar unos poemas hace algunos años, ese fue mi primer fallo, entonces después busqué algún género que pudiera... Ay, perdón que te interrumpa, porque empezó bien chiquito, desde los 15 años, ya se veía venir todo. Entonces, busqué algún otro género, ya tenía algunos apuntes de temas que había leído de algunos cursos, lo pasé todo a redacción del libro, busqué editoriales, lo aprobaron y pues ya publicamos el libro después de ese fallo. Muy bien, yo estoy muy orgullosa de tenerlo con las directivas. Creo que también hablas un poquito, hablas desde tu ser interior, desde tu experiencia en este libro. El libro está muy bien preparado porque me tomó más de tres años hacerlo. Cada capítulo tiene imágenes, empieza con una frase, termina con un consejo, al final del libro juntamos todos los consejos. Entonces, tiene reflexiones, tiene algunos tips para si tú quieres cambiar un hábito, si quieres empezar a hacer ejercicio, si quieres empezar a escribir, aprender un idioma, cómo puedes hacerlo, trae algunas reflexiones de lo que la gente está haciendo actualmente, algunos casos de éxito. Entonces, viene todo lo que tú puedes hacer de herramientas para poder lograr alguna meta que tengas ahora que estamos empezando el año, pues es una buena opción para proponerte algo y con los tips de este libro seguramente lo vas a poder avanzar. Para empezar el año con el pie derecho. Exactamente. Así que ya saben. Y bueno, ayudar al... Amazon. Al talento local. Totalmente. Ya saben. Y ya estás listo para que te llegue con... Ya, ya, ya. Con todo el séquito de las muchachonas. Ya, estuve preparándose. Ok, psicológica. Ok, perfecto. Ya, después vamos a ver cómo nos va. ¡Vámonos! Mis muchachonas, hermosas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo nos va? ¿Cómo amanecimos el día de hoy? ¿Qué? ¿Contentas, felices? Con todo el día. Les traigo una sorpresota hermosa, preciosa. Y aparte, escritor. Y aparte, escritor. Que se sepa que fue bestseller en Amazon. Mis respetos. Leonardo Acevedo, bienvenido. Estamos en tu casa, con las directivas. Laura, mucho gusto. Muchas gracias a todos y a las directivas por mi invitación. Pues aquí estamos, a ver cómo nos va. Oigan, perdón que no las he dejado hablar, pero tengo que decirles y confesarles que estoy muy emocionada de que esté aquí porque hoy en día nadie lee. Ya se perdió. Esa cultura tan importante que hasta, no sé, los chavitos nos ven con un libro y así dicen, ¿qué haces? ¿No te aflojeras? Y nosotros vemos a un niño con un libro y es niño en peligro de extranjera. Sí. Pero es que es una cultura que nos han inculcado desde nuestros papás. O sea, yo me acuerdo que siempre era como de ¿Tienes sueño? Ponte a leer. Ponte a leer. Entonces, bueno, no me dejarán mentir aquí mi psicóloga, que eso... A ver, a ver, ¿cuándo me pedí a uno de tu papá? Para hablarse de dónde es tu leer. No, la verdad yo... A mí me gusta mucho leer, me encanta leer. Sí me considero una lectora constante. Pero sí es muy extraño ahorita encontrarte a alguien leyendo, ¿no? Pero yo lo utilicé más como una terapia, ¿sabes? O sea, era como entenderte, encontrarte y darte tiempo para amarte tantito, como un tiempo solo, porque la lectura es algo tan personal. Pero más allá de lo personal, mi amor, se trata de cultura general. Hay muchísimas cosas que te dan leer. Claro. O sea, es como que... Totalmente. Pero ¿sabes qué? Escritorio. Pues aquí en México, de hecho, los libros o lo que sale de los libros que leen al año mexicano es bastante bajo. Sí, claro. Pero sí creo que también ha faltado que la gente pueda encontrar los géneros que les gusta. Claro, lo estoy veniendo a decir eso. Porque no hay lecturas... Bueno, más bien, tu personalidad puede ser una y el tipo de libro que elijas, nada que ver, ¿no? Y por eso no te llama la atención. O sea, yo no estoy en contra de los audiolibros, pero creo que muchas cosas, porque lo que es la actividad, digamos, de leer, sí te quita mucho que puedes ver acá. Entonces, de audiolibro a leer completamente, la lectura. No, y lo que pasa es que vivimos en una sociedad que, bueno, al menos mi generación, ¿no? Viva al instante y todo es instantáneo y todo es efímero y tú quieres algo y lo tienes en un clic y lo tienes en un momento. ¿Quieres una historia? Pues pones un video de YouTube y ya te quitas de... Exacto, pones la película. Y no estamos acostumbrados a como antes, ¿no? Que para comunicarte con alguien más tenías que mandar una carta, te tardabas tres meses en recibirla y era todo un viaje, era toda una historia como lo es un libro. Un libro desde la forma en la que lo abres, que vas a comprobarlo, lo vueles, o sea, es todo un... Una experiencia. Una experiencia religiosa. Sí, como su libro de nuestro invitado. Sí, claro que sí. Cómo fallar mejor. Sí, está buenísimo, ¿eh? En Amazon lo encontramos. Sí, en Amazon lo pueden encontrar Cómo fallar mejor o con mi nombre, Leonardo Acevedo. Y es un libro digital, entonces, en cuanto haces la compra, directamente se pasa a tu dispositivo móvil y lo puedes empezar a leer. Y está bastante ligero de leer, bastante sencillo y creo que les gustaría, para los que les gusta ese género. Claro. Y es que es motivación y separación también. El desarrollo personal, motivacional, sí. Claro. Lo más bonito ahorita, lo que más necesita la gente es seguir con todo lo que pasó en la pandemia. Totalmente. La psicóloga nos puede decir. Sí. Cómo fallar mejor en tiempos de pandemia, por favor. Aquí, directamente a nuestro tema. Pues vamos a ver qué tanto nos va a fallar el escritor el día de hoy, con todas las preguntas, con todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy es un tema que nuestra estrella preciosa, divina, preciosísima, yo creo que va a ser tu tema preferido. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No sé. Siento que te va a quedar como anillo al dedo, porque vamos a hablar el día de hoy de las redes sociales. Eso. ¿Qué onda con las redes sociales? Pues, bueno, realmente, sí, mi generación es la generación de las redes sociales, la generación del TikTok, del Instagram. Facebook ya no, Facebook ya quedó, Facebook ya pasó. Facebook la usa ahorita mi tía, mi abuelita y mi mamá. La generación del Piolín, aquí si no compartes, matas un perrito, pero no es cierto, no es cierto. Este, pero sí, y realmente el tema está muy interesante porque es cómo se están manejando, y justo era de lo que platicaba un poquito, ¿no? Cómo se están manejando las relaciones en redes sociales, o sea, ya todo es instantáneo, es impresionante cómo hasta el amor ha evolucionado con la llegada de las redes sociales. Ya la forma de conquistar a alguien ya es a través de una rechicción. Yo no soy un romántico. Bueno, para levantar un jueguito de emoji obviamente romántico. Ay, bueno, si te mandan un jueguito ya, romantiquísimo. Ya, ya lo hiciste. Oye, espérate, ¿qué tal que hay alguien súper falso detrás de todos esos emojis? Claro. De todo ese romanticismo y que nadie... Yo voy a ser súper sincera, para mí ese es un tema como muy delicado. Súper. O sea, creo que así como es un arma de doble filo porque así como nos puede dar cosas muy positivas, nos da también cosas muy negativas. Claro. Juega con nuestra mente, con nuestra autoestima. Todo el mundo siempre creo, y ustedes me van a decir si me estoy equivocando, pero siempre mostramos lo más lindo. En la red. Y esto nos hace pensar que entonces, pues la demás gente es perfecta, es hermosa, divina. Que no hay defectos. No hay defectos y entonces eso lo que tiene a veces es la vida medio así, medio locochona, como que las patas para arriba en la vida que dices, ay, ¿qué está pasando? Tipo, tipo, tú me entenderas, por algo hicimos un libro y literal, creo que tenemos que ser muy conscientes que las redes también a veces nos engañan un poquito y no creernos todo. Como dice Ana, su generación sí es la que está viviendo todo el auge de muchas redes sociales, pero también la que tiene más ansiedad y tiene más presión por esto lo que dicen, ¿no? Sí. Toda la imagen que dan las demás personas, pues ahorita recae sobre ellas que también tienen que verse así y tener esa vida mágica. O el cuerpo perfecto, o el pelo perfecto, o la relación perfecta. O sea, en muchos momentos y los ven por atrás y se viven terribles y son personas horribles, pues aquí, yo lo hago. Están bloqueados entre ellos. Sí, se odian, pero suben la foto de mi amor. Pero tú vas a sus redes sociales y ves esos dates y ves todo y dices, qué bonito, yo quiero eso, ¿no? Ahorita vista. Los globos, las rosas, el oso gigante, yo llegué a caer en eso y no se lo dije a mi sovia, pero fue como, ay, ¿por qué no lo hacen conmigo? Y yo le dije, no, ¿qué tal es un patán y solo quiere discolparse, ¿no? Exacto. Te quedó flores y tú, ¿qué hiciste? Porque, ¿qué hiciste? O sea, en día de la culpa, ¿qué hace? Y nunca, nunca les han mandado ya esas cosas, los pervertidos, eso, elocuentes, elocuentes, así, rarísimo. Sí, la verdad. Siempre pasa. Los mensajes, ¿no? La verdad, son bien incómodos. Sí, son reídos de recibir. Pero a ver, ¿a qué les han mandado, mis amoras? Ay, chicas, ¿qué ha pasado? A ver, si es lo que ha pasado, agárrate. No, a ver, ¿a qué te han mandado? ¿Dónde vas provocando las versiones? Ya sé, lo más, yo quiero que digan, lo más lindo que les han mandado. Ok. En los momentos modestados, y lo más feo, vulgar, lo que quieran. O sea, lo más bonito y lo más peor, cuéntenos. Pero todo tiene que ser, aquí con el tonito, o... seco. Ah, tonito y todo, mejor, y si lo pasas, como baila, que lo hacemos o qué, como vale. Nuestro invitado, Leonardo, tiene una anécdota. A ver. Yo, es algo gracioso, porque también me han mandado esos mensajes que seguramente se han mandado. saludos. Salud. 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 Mira la mano. Mira la mano. Por favor, porque ya se está calentando la cosa. Había una... Bueno, yo hago ejercicio desde hace muchos años, y en una ocasión me mandaron un... un mensaje, que si querías ser promotor de una marca de suplementos de Estados Unidos, dije, a ver, dime más. No, pues mándame una foto así, desnudo, para que vea que no tiene nada. Ah, no quería nada. Guau. Oye, y en cierta posición, va a ver si no escondes nada. Si está bien hidratado. Dije, claro, se ve muy, muy verdadero. Entonces, se lo mandé. Le mandé la foto y... Oye, podemos ponerle fotos. Estamos ahorita en su Instagram, y ya la super promoción. Y pues yo lo llevo vendiendo, ya está suscribiendo. Yo lo he preparado, pero no soy escritor, pero... Oye, lo vendré a Florina, pero fue por el partido de humo. Sí, no, o sea, le seguí el juego, a ver, hasta ese momento, entonces ya le dije, ok, ya bloquearon. ¿Y alguna mujer que te haya... ¿Te ha costado algo así como que... Mujeres... ...del plano la bloquearas? Yo tengo la impresión de que las mujeres son... como más... discretas. Cautas. Más cautas, como que... Como que las... Algo no vale, a ver. Me ha venido a la víctima. Algo no vale. Pero no, no, fotos así, de que yo no las haya pedido, no, no me han llegado. Fotos de hombres, sí. ¿Y tú haces así? ¿Qué? ¡Órale! ¿Y tú haces así? Es que este me encanta y pues a ver, ¿qué pasa? ¿Le has mandado un mensajito, locochón o algo? Yo no. Estamos en momento confusiones, las direcciones y las... en las redes sociales ya aplicamos la nueva técnica de ligar que es a través de reacciones. Ok, claro que sí. Claro que sí. No mandas la carita enamorada, mandas el corazón. Es que es un trabajo de seis de los días. O sea, es que... Es cultivar algo, solo una historia y... Ah, bueno, primero unos apronses, ¿no? Ah, poco a poco. Para romper el hielo. Ya sí dice que ya te contestó con un corazón. O cien. Ya vas subiendo de tonito. Cien. Un corazón. Un cien. Ok. Ah, dale, un cien. Exacto. Ya no tengo el jueguito. Ya es como, ya. Ya llegamos a un... El jueguito es un... Ya, ya, ya. Desde que te iban a hablar reaccionando, yo que no contestes, ¿por qué no es una persona suficientemente, no sé, preparada? No, no, pero la nueva generación es... La nueva generación no se contesta. O sea, si vas al por mensaje que además está súper fácil, hola, oye, ¿sabes? O sea, está facilísimo. ¿Por qué una reacción? ¿Por qué te agarraste? Pero es que obviamente no es una relación así. Y no les da suerte. es algo más de juego. Pero a ver, a ver, se me están desviando. Se me están desviando. Yo quiero confesiones de las directivas que les han mandado tanto bonito como... peguito o carito. A ver. Pues sí, si hay imágenes que incluso hasta están... Ah, ¿no? ¡Órale! 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 Están en el buzón. Ok. Están protegidas. Sí. Yo la verdad no abro ese buzón porque no me quiero imaginar que... No, como frases, ¿no? Ok. O sea, como frases. Que comen los pajaritos. Yo comen los pajaritos. Vale, vale. ¿Qué? Ok. No sé. Y algo lindo, ¿no te has llevado sorpresas de alguien que neta diga, oye, qué bonita mujer, qué... La verdad tengo un seguidor que me encanta porque siempre tiene como algo muy divertido y romántico a la vez. Pero no me lo manda en mensaje directo, sino que me lo comenta en las fotos. Ok. Y de hecho ya está, yo lo ubico y todo porque sus mensajes son súper originales. O sea... Ok. Puede ser, no sé... O sea, no el típico piropo romántico, sino como que le hace una fusión entre romántico, vulgar, divertido. Ok. Que eso está súper... Yo quiero más seguidores de eso. no te lo voy a contactar. La verdad es que sí, me sacan una sonrisa todos los días. Que nosotros no nos abro. Perfecto. Bloqueados. Vale, reporta. A ti. De lo bonito, o sea, lo que me acuerdo es que sean creativos en sus, este, piropos, digamos. Bueno, lo que me acuerdo es que no se me va a olvidar. Algo así de, creo que vas a tener que invitar un café porque riego tus fotos de Mecairio y mío. ¡Oh! 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 pero aquí está y con una froncita. Sí, sí, sí. Y otras, hay otras que es muy fácil detectar cuando solo te mandan foto, foto, foto. Ahí, ya sabes, porque no se ven las fotos. ¡Reporta! Eso es lo que yo le dije. ¡Reporta! 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 Se abrieron, porque antes de Instagram lo abrías y sí se abrían las fotos. Sí. O sea, ahora es guía. ¡Perfecto! Por este lado, ¿cómo nos ayudan a ver? ¡Ay, pues a mí me han ido muy bien! ¡Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que crees? ¡Mueren muy bien! ¿Sí oye? Internacionales. Ahora esluy sin casting. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dijo casting? Es así, este no, ya lo digo. ¿Un poquito? ¿Habes un poquito de fake? ¿Ese es el repetido? ¡Una vez sí me tocó! ¿El repetido? ¡El no! No, no, el repetido. Cuando tuve hambre. Ok. No, 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 pero no, no, Una vez sí me pasó, de verdad, y tengan mucho cuidado, yo siento que filtran muy bien esos perfiles fake, pero había foto con hijos y todo, era divorciado, se supone, me planteó todo mi escenario, todo mi historia real, de que estaba en tal pueblo, en una boda, así como muy real. O sea, su día a día muy real. Sí, ¿qué onda estás? No, estoy trabajando y estoy comiendo, en un ratito voy a ir a comer. Todo eso me lo planteo por quince días, cuando en realidad dices que ya me estoy enamorando de ti, tengo que decirte una verdad, a ver si la puedes soportar, leo, adelante. Pues bueno, te voy a decir la verdad, es que yo no me llamo como el perfil, no me llamo como el perfil. Y también quiero decirte que estoy en la cárcel desde hace tres años, pero ya me voy a salir en tres meses. A ver si te llamo todo el mío. ¡No, no, 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 no. La verdad era, era, golpe y se volvía a comer. Te vendía sus tiempos por el que me pegaste. Es que iba a comer. Exacto. Era solo alegría. Choteado. Sí, no, la verdad que sí. O sea, está, está vaciada la historia, está graciosa. Claro, pero qué peligroso. Exacto. Yo digo, tus fotos son reales, tus hijos son reales, tú eres real. O sea, y toda me dice, me disculpas, pero fue porque... Fue por amor. Fue por amor. Exacto, fue por amor. no todo lo que brilla y hay muchísimas cuentas y muy bien porque esto de redes sociales, la verdad que está pesado, hasta presidiarios, ¿cómo tienen redes ilimitadas? yo creo que más de una vez hablando con alguien digitalmente es lo máximo para que ya se vean en persona, no te pueden mantener así 3, 4, 5, 6 años, a menos de que hagamos la videollamada a menos de que sea un chumar que viva en Europa, le hubieras hecho videollamada y a ver cómo lo hacía ahí en la celda, a ver si es cierto, a ver si me lo estás engañando, hoy encima lo traían, mira que es nivel de confianza, hoy ya lo tenia en Whatsapp, eso es lo que es que me sirve todo, que nivel de confianza, Anabel ya te había dicho, oigan de aquí soy, como que lo voy para Chihuahua, esto de la localidad me queda corta, no voy, me voy a Chihuahua, ya me vi ahí con todo, pero no, oigan y que tal así en las redes sociales, les quita los filtros, ay perdónenme pero hay que lo muy bueno, ya uno no necesita ni operarse ni hacer cosas para ver cómo se vería, no hay que estar pelados con los filtros, no, no tiene nada de malo usar un filtrito, no tiene nada de malo, pero hay muchos que están buenísimos, buenísimos realmente, pero sí cuando te empiezas a creer el filtro, ahí empieza un problema y ahí empieza una situación, porque ahí es cuando tu integridad y tú como persona, te estás faltando el respeto a ti mismo, o sea, entonces es ahí donde empieza como un límite, ¿no? entre usar un filtro porque está bonito, porque es el de moda, porque todo lo que están usando, porque es tendencia, a creerte ser ese filtro, y al que te ves al espejo y ya no te crees, es una línea bien de moda, exacto, pero los hombres casi no usan filtros, no, casi no usan filtros, bueno, el mismo es yo, el de Ojo Azul, el norteamericano Ojo Azul es él, yo casi no uso filtros, tampoco subo muchos selfies a mi perfil, pero sí creo que es algo más que las mujeres hacen y este, pero a veces sí puedes caer tú en pensar que es así y al verla en vivo, pues es otra cosa es como cuando, como cuando estás en el antro así que, ay hola, como, como, como estás no sé qué, y de repente sale ni hay luz así de, ya no es oscuridad, y ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo creo que el filtro es peor todavía que eso, oye Leo, pues a ver, regálanos tus redes sociales, cuéntanos. en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como leonardo.acbd y en Facebook como leonardoacevedo, esas son las redes sociales, ¿qué más uso? La de viejitos. La de viejitos. En cada quien, en cada quien con su red. Lo siento chicos, lo siento amigos. Pues muchísimas gracias. Vámonos a Tik Tok, nos mudamos a Tik Tok. Todavía no abro Tik Tok, pero esas dos seguramente no escuchan. Bueno pues, ahora sí, nos vamos a ir a la, al cuellillo. Sí, vamos listos a las directas de las directivas. Y ya estamos listas para las directas de las directivas. Las chacas. ¡Chacas! Como nos están listas? Solitas los guayos. Nos vamos al matar. Están fuertes Leonardo, tienes que elegir El número del 1 al 6 El número del 5 El 3 ¿Has mandado tu pack por redes sociales? Ay chicos, la verdad La verdad No venía preparado Pero Por redes sociales no O sea, ¿cómo? O sea, correo Cuando compras el libro Hay un pago extra, ¿qué es? Tienes una sección No, bueno No jalo en el lado sin que me lo pida Ah, pero a tu pareja A tu pareja se te dice Mi amor, mándame tu pack Somos atrevidos, pero no tanto Es como presentación No, no sé experimentar cosas nuevas Aunque sea una desconocida O sea, de los Pili, tú se lo das No, no, no Tienes que estar cómodo Por eso me mandé la de los suplementos Y era un contrato Claro Soy americana Era remunerada Ay, qué calor, chaval Bueno, venga Otra, otro número Dos El dos Ah, pero que le pregunté Ah, ahora esta pregunta Se la tienes que hacer A alguna de nosotras Ay, sí Hay mucha gente que me hace preguntas Así como así No, la verdad No, porque desde que me quería Obviamente hay cosas que te gustan de ti Que dices Bueno, me gustaría que la gente lo viera O alguna persona en específico Pero dices No, no lo voy a hacer Porque lo que me dedico Porque en este medio Las cosas son súper feas Te pueden amenazar Te pueden decir Oye, págame tanto Si no estás por las amenazas He decidido no hacerlo Así que no No, no les suena mentir No hay nada mío en internet Ni en ningún lado Nada Eso Una vez una mudana Querida Muy bien Que me cueste de algo Claro Muy bien Un cafecito Que sea una ceguita Número dos 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 Ay, a ver ¿Cómo reaccionas en redes sociales? O, bueno Si una persona te gusta o no te gusta ¿Cómo reaccionas tú? O sea, si me mandan mensaje O cómo Sí ¿Cómo reaccionas en redes sociales? O las reacciones Si una persona te gusta O no te gusta O sea, por ejemplo ¿Qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Yo trataría de ser creativo Primero, o sea Tal vez no mandarle la típica reacción Como comentábamos Sino alguna frase Como la que nos comentabas tú Incluso de tu fan Un poquito más Destacar entre la multitud Más pícara, exacto Ok Porque pues likes y reacciones Un montón de Oye, ¿y ahora ¿Qué directiva quieres Que te contestes a...? ¿Cómo reaccionas? Ay, uy Ay Ay Con gloria Hay que contar A la generación Z A mí me guía en el ojo Y ya voy No es cierto No es cierto No es cierto Pues yo creo que Cuando alguien me gusta En redes sociales Pues no soy mucho De reaccionar Como a sus historias Pero como que sí lo escribo O sea Como que de vez en cuando No sé Si sacaba algo de su perro Es como de Ay, qué bonito perro Y en realidad ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Y ya empieza como La planta Dice aquí Y aquí empieza un poquito El coqueteo El ligue Y ya Se van viendo las cosas Súper Otro número, Leo Cinco Ok ¿Has ligado por redes sociales? ¿O te han ligado? Sí, sí he ligado Bueno, también yo soy Medio malo ligado Entonces si me manan Un mensaje de mi perrito Yo sí creo que Quieren saber de mi perrito No, es que sí Es que así caen los hombres Así caen todos Es porque tiene interés Pero como que El perrito Yo prefiero Estar más directos O más directas Conmigo Así me encantas Tal vez no Pero Quiero todos Quiero todos O sea, quiero todos Vamos a casarnos Tener cuatro hijos Te vayas Me llamaré Mila Juan Carlos Es que también nosotros Invitamos a salir A las mujeres Pero una mujer busca Que a ella le inviten A salir Sí, claro Entonces Como que ahí Cuando ellas están buscando Que yo les invite a salir No logro reconocer Eso Si una mujer te escribe Es porque quiere Que le invites a salir Sí Si no tiene un tema De conversación Así para pronto Preguntarte algo Con si Hola, ¿cómo estás? Y qué haces Desde ahí Ya sabes Si no tiene un motivo Quiere contigo Exacto Pero sí Una ex novia mía La conocí a través De redes sociales Ay, pillito Palomita Jim Ya saben Chicas ya saben Ahorita ya tienen las redes Escríbanle A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí ¿Y si se veía? ¿Yo? A ver, cuéntanos Yo cuando veo a alguien En redes sociales Y me gusta Yo también Como Dana Lo bloqueo No, al contrario Yo muevo cielo, mar y tierra Para conocerlo Y lo he llegado A conocer ¡Eh! ¡Bravo! Tengo que mencionar Yo la relación Que tengo ahorita En estos momentos Es por redes sociales ¿Para solo buscar? Porque yo lo busqué Y dije Me gustó Lo quiero El catálogo es Este dulce es mío Sí Démelo Ese bombón Y para llevar Por favor Ya traigo mi coca y todo Te pongo que lo investigaste Mucho antes de hablarlo O sea Chicas Es su ex Sí Como el rito Pero el mismo Y todo O sea Nunca pensé Que llegáramos a tanto Pero sí Voy de que lo quiero conocer Por lo menos Quiero hablar con él Y sí Se empezó a dar De TikTok Me pasé a Instagram Y en Instagram Y una pregunta Para los dos En persona Como los conocí Por redes sociales ¿Se veían igual? ¿O mejor? Mejor Mejor Ay, qué bendición Sí Qué bendición La verdad es que sí Bueno, venga Vamos con la siguiente ¿Cuáles me quedan? Uno Eh, ok Ay, Dios Tú como invitado ¿A cuál de las directivas Le mandarías el pack? ¿Le mandarías reacciones De fuego O besitos? Ay, Dios Ay, Dios La entrevista se puso rara ¿Tú eres muy duro Dale con el pack? Yo lo vi ¿Quién me correcta? Con permiso Si no me está nada Yo creo que ¿Quién va a ser la ganana? Espérate ¿Es pack? ¿Reacción de fuego O besitos? Yo creo que a todas Ay Ay ¿Cuál era la respuesta? Tiene un delito Claro Muy bien Eso Muy bien Pero mejor que preguntar A mí ¿Qué tal? ¿Cuál era la pregunta? A quien no es Nosotros nos mandarías Esa no queda para nosotros No, esa no queda para nosotros ¿Le mandarías un pack? ¿O corazoncitos a nuestro invitado? Cierto Corazoncitos A nuestro invitado Ay Es cierto Y entiendo a todas Y las diera de osito Y dieran Estas no son así Estas le están haciendo No Uno está educado El antiguito todavía Exacto Muy bien Y nos vemos A la generación Z Bueno Vamos con la última ¿Cuál es el engaño Que usas para ligar en redes? O táctica Y bueno Si no Pues Plática Alguna que te sepas De un amigo Algún engaño Que te haya contado Así de que Oye, ¿qué crees? Me quise ligar a esta chica Y no le dije esto Y le dije que me dio Uno noventa Ahora Sí Se me olvidó decirte No, algo que Antes yo era colaboradora En una fundación De animales rescatados De circo Entonces yo luego Subí historias con tigres Con leones Con jaguares Y eso servía Me servía mucho Porque generaba interés Entonces incluso ¡Ay! Exactamente Así de oye ¿Cuándo puedo conocer A tu león? No, yo sí Esa era como una táctica Para generar interés Pero decías que los animales Eran tuyos No, no, no Sí decía que eran de la fundación Pero sí era como ¿Cuándo me llevas? Te cuidabas de ahí En mi nariz Exacto Oigan, perdón que los interrumpa Pero yo creo que ya es momento De contarles Que las directivas Y Leo O cuéntales tú Leo ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos una campaña De colecta de juguetes Para regalar a los niños De bajos recursos Apenas para Reyes Magos Entonces ya van a estar Subiendo algunas fotos Ya habrán sabido Cómo quedó la colecta Pero pues muchas gracias Por favor Y algo súper importante Es que si también tú quieres ayudar Y quieres ser parte de esto Vamos a hacer otra colecta Para el día del niño Digo falta todavía Pero Oye Para que te vayan preparando De hecho Es otra táctica de Leo Para Para Y de ahí Pues también ya nos vamos a agarrar todos Yo me voy a agarrar de su milaguito Porque Voy a ir Voy a ir en abril A regalar un juguete Oye Ya Vámonos a la otra sección Adiós Vámonos con la última pregunta Que es para todas Decían OnlyFans Primero Lola No porque Creo que es más complicado Como hombre Tenderte Ok Tendrías OnlyFans Yo Pero en bikini no ¿Se puede? O si Hay varias Se puede Las pies O sea Ve Manos Hay arma de pies Sí Ajá Exquisito Ya Así ¿Quién se une? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? She Tendrías OnlyFans Creo que el simple nombre Da miedito ¿No? O sea No miedo Pero lo que la gente Piensa cuando tienen Tu OnlyFans Es como algo malo Y como Jada dice Claro que se pueden Otras cosas Si la gente pensara Diferente Ahorita Ahorita Lo haría Pero yo creo que De aquí a uno Tal Tal No sé Ya que se saque La idea Que OnlyFans Nada más Sin nada Por acá Sí Yo por O sea Por ejemplo Yo tengo un amigo Perdón que las interrumpa Nada más es guapísimo Hermoso Y sacó su OnlyFans Porque en lugar De su Instagram Subir las fotos De su hermosísimo abdomen Claro Dijo pues le voy a sacar provecho Claro También es buena idea Pero no A mí está encuarrado Y sí No me he fijado Dentro de las dos Ahí sí se me fue De una jugada Pues esa es otra Suscripción Acá Mis queridas directivas Pues A mí me han hecho Dos fake OnlyFans Ya tienes Ahí acá Ya tengo Bájanos En el oficial Se los paso Harni 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 Directiva Directiva Segunda temporada Yo no lo voy a poner Para que se inscriba El que es Segunda temporada Pero aparte No, no va a ser de mí Va a ser de Nana y sus chinos Yo no sé si lo abriría Realmente Siento que Que le cueste Que le cueste O estaría carísimo Súper caro Súper caro Sí, súper caro Y una fotita ahí Medio De sesión Pero bonita Elegante Muy caro Vayan ahorrando Bueno, abórrenle Estás de mí Por favor Bien, pues muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias por la invitación Y ahora sí Vámonos a lo que sigue Oigan, pues ya estamos En la última sección De las directivas Y Yo quiero Que ustedes escuchen El consejo Que tenemos para ustedes Sobre las redes sociales Eso Y cómo ligar En redes sociales Bueno, ya eso es de cada quien ¿No? A ver ¿Cómo? Primero haga videollamada O Aleka No estoy en quince día ¿Verdad? Eso les va a dar Un buen tiempo Inversión En horas De teléfono Mejor videollamada Pero sí Tenga mucho cuidado Hoy en día Hay que filtrar mucho Todas esas tendencias Que están hoy en día Y después lo pasan A la vida real Y si en vida real Es súper fake Híjole Pues qué les digo Chéntense la cita Y vayan a lo que sigue Next Internacionalicen Aquí en las directivas ¡Ay! Eso Pues ¿Qué les puedo recomendar? Realmente Pues que sean ustedes mismos En redes sociales Que si alguien les habla Y les gusta No pierdan esa oportunidad Al menos pueden pasar Un bonito rato Una bonita cita O se puede llevar Una desilusión Pero no pasa nada Con intentarlo Realmente Y pues que tengan Igualmente Mucho cuidado Con sus cosas Tengan mucho cuidado Con todo lo que suben En redes sociales Porque recuerden Que una vez Que una foto Un video O algo Está en el internet Ya no se baja Son de muy mamá Pero es la verdad Hay que tener mucho cuidado Con cómo compartimos Nuestra información Bueno Mi consejo Sería Que se enfoquen En ustedes mismos Que no crean Ni se comparen Con lo que los demás Postean Porque pues al final Puede que no sea real Y que nada más Ustedes disfruten Y compartan Lo que quieran compartir Mi consejo es No todo lo que brilla Es oro Las redes también Mienten mucho Cuídense mucho Porque Es una responsabilidad Muy grande Que tengamos seguidores De muchísimos lados Que la gente nos vea Y tenemos una responsabilidad Al ser vistos Por 1, 2, 5, 10, 20 La cantidad de personas Que sean Así que Cuida lo que juega En estos momentos Lamentable Y digo lamentablemente Una carta de presentación Es el tipo de perfil Que tienes Entonces Una manita de gato Para hombre Para mujer Está bien Pero no se pasen De verdad No se pasen Como dice Jades Un trazo Tú ves Que tú ves oro Y cuando llegas Ves Y quién sabe Qué tipo de material Le hacen frente ¿Sabes? Entonces Ya otro Totalmente Sí, o sea Arréguense todo Pero cuiden Que también Podemos ser inspiración Para las personas Que hagan match Y no hay que inspirar A cosas que Pues no son reales Oye, sí, ¿no? Pero sobre todo Bueno Ser la persona Que tratas De reflejar En tus redes sociales También Que seas tal cual En persona Porque como me pasó A mí, ¿no? Que preguntaban Oye, cuando ya lo viste En persona A lo mejor Dices No, sí El físico es igualito A tus redes sociales Pero Oye, me escribía Y era súper buena onda Y es súper serio En persona O ya es mamón O es tímido Exactamente O sea, tal cual Sean en las redes sociales Cuando están interactuando Para ligar O para lo que sea Para amistad Que también en persona Sean exactamente igual Igual Que tengan mucho cuidado Con lo que se sube A las redes sociales Y si no Ya Los bloquean Los reportan Y listo Ya Adiós Pues un aplauso Para nuestro escritor Por favor Gracias por venir Ojalá Próximamente O este año Nos des la sorpresa De que vas a sacar Otro libro O algo así Y para los que no han leído Su libro Pues ya saben Lo pueden encontrar En Amazon Muchísimas gracias Leo Y feliz año Muchas gracias Gracias por la invitación Y pues Mucha suerte también En esta segunda temporada Gracias Gracias Eso es todo Gracias